Miles de jóvenes y familias nicaragüenses se concentraron en la rotonda Hugo Chávez de Managua para participar de la Gran Caminata de la Alegría, que celebra el Día de la Alegría en Nicaragua, fecha en la que se recuerda la huida del dictador Anastasio Somoza del país, previo al gran triunfo revolucionario el 19 de julio de 1979. 17 de julio, el Día de la Alegría, hoy todo es alegría, hoy todo es amor, hoy todo es paz, eso celebra hoy la juventud, conmemorando esa gesta, conmemorando a nuestros héroes, a nuestros mártires, conmemorando el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y comprometiéndonos una vez más con el pueblo y la familia nicaragüense. El compromiso con nuestras familias, con nuestros niños, el compromiso con nosotros como jóvenes, el compromiso a seguir manteniendo este proceso revolucionario, el compromiso a respaldar a nuestro comandante, a la compañera de losarios, a respaldar este modelo de unidad, este modelo de solidaridad y de mucho amor. Tenemos que hacer una valoración de la memoria histórica, no hay que perderla. Y la juventud está aquí expresando esa alegría de libertad del pueblo, que se vivió en los años 80, en el 79 cuando se triunfó, y que a día de hoy la juventud está alegre por esa liberación. Esta caminata en la que destaca la creatividad y el colorido de la juventud que adornó carrozas con banderas de Nicaragua y del Frente Sandinista, está encabezada por jóvenes miembros de todos los movimientos de la juventud sandinista 19 de julio. Además de la participación de los cabinetes de la familia, consejos de liderazgo sandinista de las instituciones, adultos mayores y protagonistas de los programas de restitución de derechos que impulsa el gobierno sandinista. Estamos aquí felices en primer lugar porque estamos en una Nicaragua libre, bendita y en una Nicaragua prosperada, donde aquí la juventud, la niñez, la tercera edad, mujeres, hombres, niños, estamos celebrando 36 años de libertad en Nicaragua, 36 años de educación gratuita, 36 años de salud gratis para todos y todas. Esta juventud que muestra su alegría, también muestra su solidaridad, su compromiso, protagonizando en la restitución de derechos de programas sustanciales de nuestro gobierno y seguramente debemos también patentizar que hay mucho camino por recorrer, también la marcha es el reflejo de todo el camino que nos hace falta por avanzar. Sobran las razones para que Nicaragua y su juventud celebre este aniversario, ya que la revolución en sí misma ha sido capaz de llevar programas, proyectos a favor del pueblo, por tratar de que realmente Nicaragua cambie, de tener un país próspero, un país realmente con un desarrollo en función de su pueblo, de sus ciudadanos. En Managua la caminata es protagonizada por más de 20.000 jóvenes de distintos puntos del país, también en todos los municipios se están realizando caminatas simultáneas para conmemorar el histórico triunfo del pueblo nicaragüense. ¡Vámonos!